muy breve hoy las noticias siguen hay un tema recurrente que es el tema de la migración de hecho mi columna de hoy se llama igual que un título de un programa que hice en estos días de ayer o ayer migrar sí pero no así ese sigue siendo el tema de los venezolanos la crisis de venezuela oculta una campaña de parte del régimen que sacude a venezuela diciendo que las cosas están bien que ha mejorado pero la realidad usted los que están en venezuela saben mucho más la realidad que este que está acá por supuesto porque yo estoy fuera de venezuela no porque no lo sepa no me comunico hablo participo en chat tengo familias amigos pero no es igual nunca es igual a vivirlo y esto lo digo muy responsablemente porque lo voy a tocar en otro programa a veces somos y me incluyo a veces somos muy duros con los que hacen política en venezuela no es fácil yo consideré no estar de acuerdo en la participación en las elecciones pasadas pero si ya se participó si ya se ganó un espacio hay que mantenerlo y algunos son muy duros y entonces hay una campaña por contra algunos gobernadores alcaldes de la oposición señalando los de participar con maduro etcétera mire es una gran realidad la gente quiere hechos y no palabras y para lograr los hechos por las realidades que estamos inmersos hay que entenderse lamentablemente hay que tener una estrategia comunicacional y política con el régimen sino no van a poder avanzar es fácil decirlo muy difícil hacerlo pero esa es la realidad ahora yo también estoy claro en algo a quienes tenemos que convencer a esa gente que está fuera que no quiere participar que está fuera de los partidos que no quiere participar y que quiere migrar de esa manera irse del país arriesgando su propia vida ya recibí mensajes de gente diciendo que yo sí me voy porque usted no sabe lo que es estar en venezuela y sufrir hambre etcétera y tal yo no estoy negando eso pero sabes que cuando emprendes ese camino el riesgo es mucho vamos con las noticias el día de hoy partimos pantalla caiga quien caiga aquí está mi columna migrar sí pero no así otras columnas interesantes mira aquí hay un vídeo que le voy a esto fue ayer en la noche en la tarde tiene varios días rodando una supuesta bruja que apareció en cali todo no puede ser política interesante no eso fue algún mamador de gallo pero al final hay algo que que no entiendo cómo esto estaba en un sitio y después apareció tan lejos en un tejado son cosas raras denuncia fedeagro la matraca en alcabala se ha convertido en un problema económico para el productor y no termina mi amigo robert verás show luctuoso de acción penal el tema de la muerte de hugo marino y de lance está la columna de darwin chávez verdades y rumores y la celebración del día del niño también los que estén interesados en leer la revista semana que está en caiga quien caiga punto net y en caracas se presenta ayer el puma cerró por cierto con el tema agárrense de las manos vamos con los titulares de la prensa nacional esta es la versión pdf del nacional chile hubo presión de eeuu para suspender vuelos de conviasa un avión de carga sigue retenido en argentina a partir de agosto habrá que validar electrónicamente esquema de vacunas para entrar al país lo que yo decía en estos días es que realmente nosotros no sabemos si en venezuela hubo o no hubo o cuánto cobi hubo no lo saben porque las dictaduras castro comunistas actúan así egresados opositores y fue un resultado electoral donde los opositores de 10 de 11 facultades ganaron 10 por cierto que el chavismo solamente ganó la escuela de comunicación social extraño no pero este no es para mí este no es el reflejo de la realidad nacional es decir yo estoy claro que la mayoría del país es opositor el problema es cómo lo manifiesta o si hay posibilidad de organizarse para lograr alguna manifestación aquí seguimos el diario 2001 viajes al exterior despegarán con todo en agosto bueno lo que yo no entiendo es cómo restablecen los viajes para cuba que es una dictadura de más vieja data que la de venezuela y no lo restablecen para venezuela hay intereses económicos allí de el sector turístico y del sector vamos a decir transporte aéreo hay intereses allí el presidente otorga trabajos a médicos graduados pero es que el problema no es el problema es que con esos salarios no se vive esa es la verdad verdadera el diario del régimen se graduaron tres mil ochocientos nuevos profesionales de la salud si son los comunitarios yo tengo amigos tengo tiempo que no sé de ellos que son médicos comunitarios como atención pudiera ser ahora yo creeré completamente en esa medicina cuando vea a los hijos de nicolás a los nietos de nicolás de dios dado de tare operándose con uno de estos muchachos o muchachas ahí es cuando uno pudiera creer asamblea nacional de la del 2020 aprobó acuerdo de repudios a declaraciones de voceros gringos así lo tituló fiscal de la corte penal internacional mira para otro lado con atrocidades de colombia bueno porque con qué moral con qué moral maduro critica lo que pasa en colombia no hay moral no hay moral el diario la calle de carabobo dice bebés protegidos por falta de jornadas de vacunación dice acá en otro titular del periodiquito de maracay dice exigirán pase viajero para entrar al país en lo de la vacuna el robo frustrado en 12 de febrero dejó un muerto esto fue en maracay más de 15 médicos estarían bajo investigación bajo persecución y a los que tienen que perseguir no persiguen es lo triste y lamentable de todas estas cosas médicos enfermeras el diario meridiano dice atletismo por meridiano tv nos vamos con los portales el universal presidente maduro dice las sanciones han prohibido han promovido el renacimiento de la economía de venezuela hay todavía que hablan de esto cómo están los hospitales cómo están las escuelas cómo están el problema del agua cómo está el problema eléctrico se puede echar libremente gasolina o sea ustedes creen que puede renacer una economía yo estaba viendo lo de margarita cómo promueven la visita margarita y en margarita agua no hay en juan griego me pasó una foto por allí mi amigo luis riva es como estar en el desierto del sahara pero el gobierno sigue insistiendo que ha mejorado la economía pero para qué para qué porque las remesas pasan de 5 mil millones de dólares entonces cuál economía ha mejorado o cómo han mejorado esos números bueno seguimos acá con los titulares el diario tal cual digital venezuela podría cerrar 2022 recibiendo 22 millones de dólares mensuales en remesas legales ahí está lo que yo le decía elecciones en la ucb volvió el voto y el chavismo abrió una grieta pelea por sitio impulsaría una reorganización de la gestión asegura reuters hay problemas en sí hay problemas en monómero creo que monómero se lo van a quitar al gobierno de internet y tienen razón porque ahí hasta el queso que había en la mesa del señor este la emprea se llevó todo o sea las denuncias son graves y partido liberal de colombia y salió el señor gaviria acordó ser parte del gobierno de gustavo petro dios los crea y el diablo los bueno seguimos con las noticias monitoreamos siguen también los temas relacionados con el tapón del darien habla el padre de la niña que murió en el darien tiraron el cuerpo al agua para que no se pudiera en la orilla a mí lo que me parece insólito que uno le habla esto a los que emprenden el camino y no se la prefieren morir así ellos y someter a su familia a esa selva que se llama el darien el infierno en la tierra le dice también trae monitoreamos vídeos cubanos protestaron en la provincia de pinar del río al oeste de la isla hasta allí y el embajador de eeuu en venezuela que opera desde colombia exigió justicia por el asesinato del líder indígena virgilio trujillo el espectador habla igual el tema de las sanciones ha promovido el renacimiento de la economía venezolana hoy en día en venezuela usted tiene más usted tiene menos yo le pregunto a un educador a un médico un profesor universitario un miembro del poder judicial decente los que son decentes poquito pero con el salario que ganan viven bien usted si a nicolás le ponemos el salario de un profesor universitario es capaz de vivir él y su familia como vive pregunto yo pregunto sólo pregunto el caraboveño por su parte tiene dos notas interesantes y de fundarredes denuncia destrucción de más de 1200 áreas de selva maduro ofrece construir un poderoso sistema de salud pública tienen 23 años y yo les pongo a ustedes una si pudiéramos ver en vídeo lo que ha sido estos 23 años de gestión chavito son las mismas mentiras repetidas una y otra vez y en la gran valencia miren con hambre y miseria no hay educación docentes exigen mejoras salariales y respeto a su derecho fallas eléctricas y deterioro de taladro complican el plan para elevar la producción petrolera piden eeuu medidas para favorecer la inmigración legal desde latinoamérica bueno el tema migratorio sigue siendo un tema muy delicado el periódico de el estado monaga miren lo que dice acá un señor no pasen por ese infierno hombre que perdió a su esposa e hija en el darien pero el venezolano no se da no vale arriesgar la vida de su familia y no estoy diciendo yo que están bien en venezuela pero creo que esto es peor me da la impresión que esto es peor los números indican eso ustedes no tienen una idea porque se oculta la cifra de los verdaderos de los muertos y desaparecidos en la selva del darien y de el pase de méxico eeuu aquí está la historia de edward chirino de punto fijo logró llegar a sunlight city en yuta mucha gente yéndose a yuta hay muchas ventajas para los inmigrantes pero el frío no es cuestión miren tienen frío mérida el páramo esto que hay en yuta su hielo que se jota esa otra historia seguimos acá reporte confidencial de margarita miren ustedes acá lo que dice cuatro venezolanos mueren en la selva del darien uno de ellos menor de edad que está pero los venezolanos no se da y miren acá lo que dice el corpuelet fortalece sistema eléctrico y la si la electricidad se va a ir una sola vez al día en la mañana y no viene más y yo entiendo que no la tiene fácil el señor morel en margarita en nueve esparta no la tiene fácil muy difícil gobernar con esta a veces hay que ponerse un tapón en la nariz correo del caroní los incrementos de covid en caroní la estigmatización poco ayuda a la prevención y tratamiento de la depresión y el suicidio sobre todo por la muchacha que se suicidó en ciudad guayana el diario la nación del táchira el inat va a implementar el pase viajero de bioseguridad la salud mental un desafío para las migrantes venezolanas en colombia dos lesionados dejó choque de camión en árbol de la entrada a el piñal sigue el alza del dólar en colombia y en varina rescatan cadáver de secto a genario del río caparo el diario versión final del zulia el director de polimaracaibo un 97 por ciento de los accidentes de tránsito es por factor humano y eso lo sabemos todo colón descubrió la américa señor presidente del polimaraca el problema es que hacen los gobiernos para combatirlo miren y es un problema no estoy culpando aquí en florida yo estoy asombrado con la cantidad de imprudencia con la manera de manejar tan salvaje que hay en este momento en la florida terrible los accidentes terribles menores de edad de 14 años que producen a veces unos accidentes borrachos es asombroso tajan una cola inmediatamente que se ponen verdes quieren llegar es una selva de verdad lo que lo que se vive en el tráfico de los estados unidos también y la única diferencia es que aquí se castiga duro allá funciona el padrinazgo noticia al día señala como noticia venezuela reportó 209 nuevos contagios y un fallecido por kobe suma esulia sumó 21 hubo por cierto ayer un un sismo 6.1 en ecuador el diario la mañana el diario la mañana digital de falcón señala falla en red de distribución eléctrica oye ese no fue aquí imparques inició recuperación de vivero de morrocoy aquí está darían sigue siendo el epicentro del dolor y muerte para los venezolanos falla en red de distribución mantiene sin agua tu cacas turístico pero no hay agua no hay agua o mejor dicho agua no hay seguimos acá con el diario el regional vean esto muere niño de un año por desnutrición en ciudad ojeda detienen a la madre el niño de un año y diez meses falleció por desnutrición estas son las noticias que nos deben mover el piso a todos en venezuela esta señora maría loiza guasamucaro quintero la aprehensión de la mujer fue en la sala de pediatría del hospital pedro garcía clara según el reporte de médico el menor fue llevado al hospital pedro garcía clara de ojeda por su madre deshidratado con palidez en la piel lesiones ulcerosas en los genitales y tenía dificultad para respirar mientras se realizaban las investigaciones el niño fallece en el centro asistencial bueno hay que pedirle una aclaratoria a la madre yo no creo que una madre quiera matar a un hijo y si lo hizo y si lo hizo tiene que ir presa pero si es que no tenía y en venezuela hay gente que muere de hambre porque no tiene aunque usted no lo crea y se han denunciado en la ONG el pitazo el pitazo dice afectado del saime se hacen la misma pregunta todavía no hay sistema porque está el rollo el zaperoco que existe entre la empresa que es amiga de del si rodríguez y los cubanos los cubanos no quieren soltar esa teta están tienen los dientes ahí pegados chupando de esa teta y no se quieren ir ese es un negocio cubano lo que es la identificación lo que los registros están metidos donde usted menos lo piensa los cubanos castristas no el pueblo de cuba con un pueblo noble al menos 10 venezolanos han muerto en la selva del darien durante 2022 creo que esta cifra es pequeña y el puma cerró su show con agárrense de las manos maestros denuncian que más de 3.000 trabajadores tienen sus salarios suspendidos sobre esta visita de josé luís a venezuela hay muchos cuestionamientos pero el dinero habla en zulia habitantes reportan derrame de fosas con petróleo en la comunidad esto también sigue pasando en miranda en la costa netal del lago vamos a ver qué dicen acá los maestros vamos a ver si los escuchamos maestros denuncian que más de 3.000 trabajadores tienen su salario suspendido vamos a ver nosotros estamos aquí hoy para denunciar la situación que se está viviendo aquí en el sector de educación donde tenemos a más de 3.000 trabajadores con salario suspendido mujeres embarazadas trabajadoras de reposo con cambio de actividad que lamentablemente hoy le han suspendido su salario incluso yo tengo hoy suspendido mi salario porque el ministerio de educación y la gobernación del distrito capital se ha encargado bueno pero venezuela está mejorando y por cierto en las noticias de américa del periodista digital de españa dice antonio le den más venezuela es más que petróleo migrar si a bueno que también artículo en periodista digital de españa el senador marco rubio denuncia que grupos armados venezolanos quieren dar un golpe de estado en colombia esto no está claro esto no está claro el dictador maduro anuncia la visita a caracas del presidente de turquía erdogan bueno sigue el tema por cierto que el senador marco rubio dio una declaración él tiene que informarse bien de lo que pasa en venezuela porque ese cuento que le cuentan aquí algunos diputados que van y vienen que no están sufriendo y padeciendo en venezuela el gobierno de internet perdió toda legitimidad señor marco rubio ya no lo quiere tienen tanto nivel de rechazo como nicolás pregúntese por qué a veces es bueno que los senadores los políticos de eeuu consulten otras fuentes y no las tradicionales y no las que hicieron desastre con monómeros con cítricos etcétera y las fundaciones bueno ayer fue esto en colombiano ayer no esta semana ha sido noticia en colombia supuestamente que vieron una bruja una bruja en cali usted la ve aquí no lo extraño de porque todo no puede ser política mire estaba aquí y mire donde apareció mire la distancia mire los techos apareció por acá está raro de todas maneras visiten caída y encaída.net está raro bueno aquí está lo de la selva del Darien vean parte de lo que se sufre bueno siendo las 2 y 30 de la tarde segundo día en la selva para que vean que la vaina no es coba esos son caraqueños bueno atravesando ese río por cuerdas ayer les puse esto este también se los puse vamos a ver déjenme ver que bueno encontraron el cadáver del joven merideño Víctor Rincón en la selva del Darien pero parece que uno está hablando a la nada bueno Miguel Cabrera rompió otro otra otra cifra y ya este caso se resolvió este caso se resolvió y aquí está Gustavo Ruiz hablando de María Corina Capriles la niña este caso se resolvió y no voy a decir que lo resolvieron porque yo puse el video no yo fui uno más como muchos como muchos de verdad de todas maneras pues por cierto me preguntan del caso del joven de Cabimas que le suplantaron la identidad lamentablemente la familia lo tengo que decir así porque yo he prometido no mentir la familia no quiere ayudar se fueron a Caracas y el muchacho está detenido en el sur no sé qué fueron a hacer en Caracas supuestamente que Pedro Carreño los va a ayudar o sea los señores son chavistas pero están viviendo eso con el hijo hasta dónde llega la ceguera en algunos venezolanos pero dijimos bueno está bien ojalá y resuelvan la ceguera la ceguera la ceguera la ceguera